Voy a leer el número 7 de Matar a Platón. Voy a leer el argumento, complicando la historia ocupan las rendijas, los ojos de las tejas cruzan por las cornisas, por los desagües bajan, crecen en todas direcciones, dispersando complican, añaden, superponen, indagan desde dentro lo que fuera no alcanzan. Un gigantesco cuerpo vampiro que procura saberse vivo por un tiempo, saberse vivo por más tiempo, saberse vivo tras la página que le invita a crecer, denso, fluido y compacto, urdiendo sus defensas al tiempo que investigan la manera de saber sin sufrir, de ver sin ser vistos. Gracias por ver el video.